Bienvenidos a UDA Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a tratar hoy el módulo número 21. En el módulo anterior quedamos haciendo una introducción con respecto a lo que son los subprogramas. Habíamos escrito un algoritmo el cual habíamos llamado combinaciones. Este algoritmo que llamamos combinaciones recibía dos datos de entrada. Habíamos definido como variables n, r, fn, fr, fnr y tc. Ya habíamos dicho que esas variables son enteras. Nuestro algoritmo, la tarea que ejecutaba, le decíamos lea n y r. Con base en esos datos leídos calculábamos fn. Decíamos que fn era el factorial de n, fr, decimos que es el factorial de r. Y fnr dijimos que era el factorial de n-r. Teniendo calculados esos valores, calculábamos tc como fn dividido fnr dividido fnr. Y luego procedíamos a escribir, le decíamos escriba n, r y tc. Fn de inicio y fin de nuestro algoritmo combinaciones. En este algoritmo que hemos llamado combinaciones, tenemos tres instrucciones en las cuales estamos invocando un subprograma que hemos llamado factorial. Eso implica que en algún sitio deberá existir el algoritmo correspondiente a ese subprograma. Vamos a escribir acá ese algoritmo. Ese algoritmo vamos a llamarlo entero factorial de m. Le estamos precediendo el nombre del algoritmo con entero, puesto que este algoritmo va a retornar un dato que es de tipo numérico y entero. Dentro de nuestro subprograma definimos variables, llamémoslas f e i, que también son de tipo entero. Nuestro algoritmo tendrá su inicio a f, le asignamos 1 y hacemos un ciclo para i desde 1 hasta m con variación más 1. A f le asignamos f por i, fin de nuestra instrucción para, y le decimos retorne f, fin de inicio y fin de nuestro subprograma que hemos llamado factorial. Entonces, fijémonos en una cosa. Nuestro subprograma que hemos llamado factorial tiene un dato que estamos llamando m. Ese dato que estamos llamando m va a ser un dato de entrada para que se ejecuten las instrucciones correspondientes a este subprograma. Acá, en este algoritmo que hemos llamado combinaciones, perfectamente podemos decir que este algoritmo es un algoritmo principal. En esta instrucción, en esta primera instrucción, hemos llamado, hemos dicho a f n, asignele factorial de n. ¿Qué es lo que sucede? Que el valor que tenga n en este momento se lo envía a este dato que hemos llamado m. Y este algoritmo se ejecutará teniendo almacenado en m el valor que se envió en esta primera llamada. Cuando termina de ejecutar esta primera llamada, el valor que se obtuvo acá con f, se le asigna a la variable que hemos llamado f n. Y se ha terminado de ejecutar esa instrucción completamente. La siguiente instrucción nos dice a f r, asignele factorial de r. Aquí, nuevamente, estamos invocando la ejecución de este subprograma. Y este dato r se lo estamos enviando a la variable m. O sea, ya en esta segunda ocasión, el valor de m será el contenido de r. Vuelve y ejecuta las mismas instrucciones. Cuando termine de ejecutar, ha calculado un valor para f, y ese valor se lo retorna y se le asigna a f r. En la tercera llamada, estamos invocando nuevamente el algoritmo factorial, y estamos enviando n menos r. Es decir, acá se hace la diferencia entre n y r, y el resultado es lo que va a tomar m. Con ese nuevo valor, se ejecutan las instrucciones correspondientes al subprograma factorial, y retorna el valor de f. Ese valor de f se le asigna a f n r. Ya teniendo calculados f n, f r y f n r, obtenemos el total de combinaciones y procedemos a escribir. Hagamos una pequeña prueba de escritorio para estos dos algoritmos, para ver cómo es que funcionan conjuntamente. Tenemos nuestro algoritmo de combinaciones, hemos definido las variables con las cuales vamos a trabajar inicio. La primera instrucción que encontramos es, lea n y r. Leemos un valor de n, supongamos que leímos n valiendo 4, y r valiendo 2. Hemos ejecutado la primera instrucción. Siguiente instrucción, a f n le asignamos factorial de n. Entonces nos trasladamos a esta parte a ejecutar este algoritmo. La m llegó valiendo 4, puesto que hemos llamado el factorial con el valor de n. La m vale 4, vamos a ejecutar este algoritmo con la m valiendo 4. A f le asignamos 1. Encontramos la instrucción de ciclo para, para i desde 1. El valor inicial que toma la i es 1 hasta m. O sea que i variará desde 1 hasta 4. Y la variación será incrementando de a 1. La instrucción correspondiente al ciclo para es, multiplicamos f por i, 1 por 1, y el resultado lo asignamos a f, f continúa valiendo 1. Hemos llegado al fin del para, implica que hay que modificar la variable i. Se modifica incrementándole 1. La i queda valiendo 2. Y preguntamos por la condición. La i menor o igual que la m. Si la i es menor o igual que la m. La condición es verdadera. Multiplicamos f por i, 1 por 2. Y el resultado lo almacenamos nuevamente en f. El fin del para, incrementamos la i, comparamos la i con el valor final que es 4. La condición es verdadera. Multiplicamos f por i, 2 por 3. El resultado lo almacenamos nuevamente en f. Hemos llegado al fin del para. Incrementa la i, la i vale 4, lo comparamos con la condición, 4 menor o igual que m es verdad. Efectuamos f por i, y el resultado lo almacenamos nuevamente en f. Incrementa la i, ya la i vale 5, lo comparamos con la condición, 5 no es menor o igual que 4, o sea, termina de ejecutar el ciclo para. Ahora, instrucción siguiente al ciclo para, es la instrucción retorne f. ¿Cuánto vale f? f vale 40. Entonces, esta instrucción que me dice que a fn, vamos a asignarle lo que retorne el factorial. El factorial retorna 24, fn queda valiendo 24. Y hemos ejecutado esta primera instrucción que llama factorial. Siguiente instrucción, a f r asignele factorial de r. Estamos nuevamente diciéndole, ejecute el subprogramita que hemos llamado factorial. ¿Y qué le enviamos como dato? Le estamos enviando como dato la r. Entonces, vamos a ejecutar el subprograma factorial, pero ya con la m valiendo 2. Que eso es lo que vale r. 2. Y comenzamos a ejecutar nuevamente el factorial con la m valiendo 2. A f se le asigna 1. Para i desde 1 hasta m, la i nuevamente se inicializa en 1. 1 es menor o igual que m, es verdad. F por i da 1. Incrementamos la i. La i menor o igual que la m, es verdadero. Multiplicamos f por i. El resultado lo almacenamos en f. Incrementamos la i. La i menor o igual que la m, dice que no. La condición es falsa. Se sale del ciclo para. Y le dice, retorne f. ¿Cuánto vale f? Vale 2. A nuestra variable que hemos llamado fr, le asignará entonces el valor de 2. Hemos ejecutado esa instrucción. La siguiente. fnr. Para calcular fnr, hay que ejecutar nuevamente el factorial. Hay que enviarle un dato a la m. ¿Qué dato le vamos a enviar? La diferencia entre n y r. n vale 4, r vale 2. La diferencia es 2. Vamos a ejecutar nuevamente el factorial. Con la m valiendo 2. Y ejecutamos de nuevo. A la f le asignamos 1. Para i desde 1 hasta m, el valor inicial de la i es 1. A f le asignamos f por i. F sigue valiendo 1. La i quedó valiendo 2. Fin del para. Ahora preguntamos por la condición. La i es menor o igual que la m. Nuevamente, f lo multiplicamos por i. El resultado lo almacenamos en f. e incrementamos la i. Ya la i vale 3. 3 es menor o igual que m. La condición es falsa. Se sale del ciclo. Y retornamos el valor de f. F quedó valiendo 2. A f n r le asignamos 2. Hemos terminado de ejecutar estas tres instrucciones. La siguiente es determinar tc. f n vale 24. Lo dividimos entre f r. 24 dividido 2 da 12. El resultado se divide nuevamente entre f n r. 12 dividido 2 da 6. A tc le asignamos el valor de 6. La instrucción siguiente. Escriba n r y tc. Escribirá 4, 2 y 6. O sea, el total de combinaciones de cuatro elementos tomados en grupos de A2 es 6. Aquí tenemos entonces un tipo de subprograma. Un tipo de subprograma que efectúa ciertas operaciones, obtiene un resultado y retorna ese resultado. Cuando un subprograma es de esa característica que retorna un resultado, ese subprograma recibe en general el nombre de función. Además de subprogramas que sean de este tipo, de tipo función, existe también otro tipo de subprogramas. Ese otro tipo de subprogramas vamos a llamarlos subprogramas tipo void. Estos subprogramas que vamos a llamar de tipo void no van a retornar ningún valor. Sino que esos subprogramas tipo void van a ejecutar una tarea y no más. Entonces, vamos a presentar un ejemplito en el cual haremos uso de un subprograma tipo void. Consideremos la siguiente situación. En nuestro curso, digamos que nos están exigiendo que cada vez que ejecutemos un programa, un algoritmo, debemos colocar unos encabezados que siempre deberá tener, digamos, los mismos mensajes. Entonces, a nosotros nos dicen, cada vez que usted ejecute un subprograma o un algoritmo y vaya a producir un resultado, encabece los informes de la siguiente forma. A usted le dicen, todo encabezado deberá ser, universidad de Antioquia, facultad de ingeniería, todo programa que usted elabore, todo informe que vaya a producir, deberá tener estos títulos. Digamos, departamento de telemática. programa que diga, programa UDA, arroba, algoritmo, dos puntos y aquí, nombre del algoritmo. Todo informe que se vaya a presentar, deberá tener estos títulos. ¿Qué implica eso? Hombre, eso implica que todo algoritmo que usted haga, deberá tener, al principio, una instrucción escriba para esta línea, otra instrucción escriba para esta, una tercera para esta línea, una cuarta instrucción escriba para esta línea, y una quinta instrucción para esta quinta línea. Cada vez que nosotros escribamos un algoritmo, vamos a tener que incluir esas cinco instrucciones. Y eso, al principio, de pronto a uno le podrá parecer que no hay mucho problema, sin embargo, con el paso solamente de unos poquitos días, qué pereza tener que volver a escribir las mismas cinco instrucciones. Entonces, para ello, lo que hacemos es que vamos a construir un subprograma tipo VOID, en el cual simplemente invocaremos ese subprograma y el subprograma se encargará de escribir esos títulos. Vamos entonces a escribir ese algoritmo. Vamos a decir que el subprograma es tipo VOID, que va a tener un nombre, vamos a llamarlo títulos, y va a tener un parámetro, o mejor, un dato requerido, que lo estamos llamando nombre. Este subprograma, que vamos a escribir aquí, no hay necesidad de definir variables, simplemente vamos a decir inicio, y vamos a escribir las instrucciones para producir los títulos. Le decimos, escriba Universidad de Antioquia. Recordemos, que por cada instrucción que usted codifique, implica que salta a la siguiente línea. Digamos, le escriba, la siguiente línea es Facultad de Ingeniería. Apenas había escrito Universidad de Antioquia. En la siguiente línea escribirá, Facultad de Ingeniería. Siguiente instrucción, Escriba Departamento de Telemática. Entre comillas, Departamento de Telemática. Siguiente línea, le decimos, Escriba Programa UDA Arroba Quinta línea, le decimos, Escriba Algoritmo Dos puntos, Comilla, Coma, Y vamos a decirle que escriba Nombre. Nombre, fue un dato que recibió este subprograma, donde en esta variable, que estamos llamando nombre, vendrá el nombre del algoritmo que se está ejecutando. Fin del inicio, y fin de ese subprograma, que estamos llamando títulos. Entonces, si nosotros tenemos ya este subprograma escrito, de aquí en adelante, todo el algoritmo que hagamos, vamos a invocar este subprograma, y él automáticamente va a colocar los títulos en el informe que se ha pedido. Vamos entonces a volver a escribir nuestro algoritmo, que hemos llamado Combinaciones, incluyendo este subprograma que tenemos acá. Nuestro algoritmo de Combinaciones va a quedar prácticamente idéntico. La única diferencia será que vamos a hacer uso de ese subprograma que hemos llamado títulos. Algoritmo de Combinaciones, definimos las variables que vamos a utilizar en nuestro algoritmo, la hemos llamado n, r, fn, fr, fnr, etc. Y hemos dicho que son enteras. Nuestra palabra clave que llamamos inicio. Lo primero que vamos a ejecutar es, vamos a invocar ese subprograma que hemos llamado títulos, y vamos a enviarle en nombre Combinaciones. Luego procedemos a decirle, lea n y r, calculamos fn, que es el factorial de n, calculamos fr, que es el factorial de r, calculamos tc, fn dividido fr, dividido fnr, y le decimos que escriba n, r y tc. fin del inicio y fin de nuestro algoritmo que hemos llamado Combinaciones. Entonces, cuando nosotros ejecutemos este algoritmo que tenemos acá, definimos variables, la palabra inicio, la primera instrucción que encontramos es títulos, y le estamos enviando un dato que es Combinaciones. Entonces, cuando ejecutemos esta instrucción títulos, la máquina lo que hace es que producirá el informe, los títulos, Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería, Departamento de Telemática, de Telemática, Programa, U, D, A, Arroba, y escribe algoritmo, dos puntos, y va a escribir Combinaciones. ¿Por qué escribe Combinaciones? Porque ese fue el mensaje que enviamos. Cuando nosotros tenemos el subprograma, títulos, el encabezado títulos, y aquí, entre paréntesis, tenemos nombre esto. Ese mensaje que colocamos aquí, se almacena en la variable que llamamos nombre, y cuando aquí dentro del subprograma le decimos escriba algoritmo nombre, escribirá el mensaje que se le envió. De tal manera que nuestro subprograma que hemos llamado títulos, nos sirva para cualquiera que sea el algoritmo que estemos ejecutando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual hemos hecho uso de un subprograma que hemos llamado títulos y que hemos diciendo que es de tipo void. Y estamos haciendo uso del subprograma que se ha llamado factorial donde hemos dicho que estos subprogramas se denominan funciones. En el próximo módulo caracterizaremos cada uno de esos dos tipos de subprograma. Los subprogramas tipo void y los subprogramas que son funciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.